Marina, lo primero, este es un voto de protesta el que obtiene Javier Milei, tiene más de 7 millones de votos en estas primarias. Este voto, traducido a una elección, ya a la elección presidencial del próximo 22 de octubre, ¿se queda en la protesta o crees tú que también se traspasa a la urna definitiva? Bueno, la política argentina no es novedad, es bastante compleja en ese sentido y nuestra corta vida de primarias y elecciones generales nos da también un poquito de experiencia sobre el tema. Si leemos lo que dice la opinión pública, es un voto protesta, en realidad es un voto en contra del sistema de partidos tradicional dentro del cual hoy por hoy también podemos ubicar a Juntos por el Cambio, dado que está compuesto por uno de los partidos centenarios, la Unión Cívica Radical y el Perú que ya lleva muchos años también ganando elecciones en todo el territorio. En ese sentido, podríamos analizar como algún concepto más bien de la ciencia política. Nosotros solemos pensar en el voto como una herramienta estratégica, independientemente del nivel de información que pueda tener el elector, como cuánto puedo votar con el corazón y cuánto puedo votar con la cabeza. Las últimas experiencias nos han demostrado que las elecciones primarias en nuestro país han reflejado, en cierta medida, ese voto con el corazón, ese voto, digamos, o voto castigo, como les gusta llamar a los periodistas, que en definitiva en la elección general quizás no es tan rotundo. Sí, recordemos lo que ha sucedido en las elecciones primarias de 2019, donde Juntos por el Cambio perdió por muchísima diferencia con el frente de todos, finalmente terminó perdiendo la elección general, pero por un margen muy cortito, muy chiquito, incluso ha llegado a dar vuelta a resultados provinciales y por sobre todas las cosas en los principales bastiones, lo que nosotros llamamos las cuatro patas de la mesa electoral, que son la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Dejando la ciudad de Buenos Aires y a la provincia aparte, Juntos por el Cambio, la elección general pudo rearmar la tropa, pudo reagrupar un poco las fichas y, digamos, achicar mucho la brecha con el frente de todos en ese momento. Claro, ahora si miramos el mapa, prácticamente todo el mapa de Argentina en... ¿Me escucha? Disculpa. Sí, si miramos el mapa argentino en relación a los votantes, cómo se distribuyeron, el color violeta es el color de Javier Milei y prácticamente todo el país está de color violeta, excepto el gran Buenos Aires, con Buenos Aires con la capital que es Juntos por el Cambio, pero hay un arrastre bastante importante en la provincia de Javier Milei. ¿Cómo se explica que este discurso tan antisistema, porque es extremo, pueda haber generado este nivel de adhesión? Yo creo que va de la mano con la situación económica crítica que está viviendo también el país durante ya mucho tiempo, donde aparte de tener un gobierno que no ha sabido dar soluciones, lamentablemente nos encontramos también con partidos tradicionales que no han sabido dar opciones de cambio concretas, más allá de los eslogans partidarios, ¿no? De somos el cambio, vamos a cambiar, esta vez sí, esta... Bueno, justamente el cambio de color, yo diría que esa pintada de violeta que se ve sobre todo mucho más fuerte en el interior de la provincia de Buenos Aires, en las zonas agropecuarias, que si no recordamos mal, era toda la zona que estaba pintada de amarillo, esa banda de amarilla que estaba, digamos, que fue el bastión ganado por puntos por el cambio en la última elección. Entonces, dos conclusiones importantes que al menos, no para ser tan contundentes, digamos, al momento de tirar titulares, ¿no?, del fin de, pero es quizás el comienzo del ocaso de una línea dentro del partido peronista, dentro del justicialismo, ¿sí?, el kirchnerismo, y por otro lado es un cimbronazo muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio, que no deja de ser una coalición nueva que no está acostumbrada a vivir estos fraccionamientos y estas internas llevadas a nivel nacional como ocurrió este año. Ahora, Javier Mileino tiene prácticamente un partido que sea importante a nivel electoral, que movilice a los votantes, pero tiene este discurso que es tan llamativo. ¿Hay alguna posibilidad que logre captar al electorado de Juntos por el Cambio y convertirse en el próximo presidente de Argentina? Bueno, ahora comienza un nuevo juego, y lo interesante es justamente los resultados en la interna de Juntos por el Cambio, donde gana una candidata de centro-derecha, que si bien no tiene nada que ver el discurso de Patricia Burrich con el de Milei, en Milei estamos hablando de un discurso de libertarismo, libertario, derecha radicalizada. Recordemos que varias de sus propuestas tienen que ver con eliminación de carteras como salud, como educación, reducción al mínimo del Estado, reducción del gasto público, etc. No necesariamente es la agenda que propone Patricia Burrich, y eso es lo que abre en cierta medida las puertas al optimismo en lo que queda en la oposición. Si los cálculos no salen mal, el elector de la RETA, que la RETA si bien es un centrista dentro de la coalición, es muy difícil pensar que la transferencia de votos se vaya a dar a Milei, en una elección general. Otra incógnita, y no menor, es qué va a pasar con los votantes de él, frente de todos, de Unión por la Patria, hoy por hoy, y el porcentaje muy chiquito que le quedó a otro candidato peronista, que es Schiaretti, que quedó ahí bollando. El tema es que va a ser importante porque esta vez va a ser voto a voto en la general, al menos para poder forzar una segunda vuelta. Claro, ahora, Unión por la Patria obtuvo 6.460.000 votos, juntos por el cambio 6.698.000 votos. Javier Milei, 7 millones. Anda más o menos por lo mismo, se están dando estos tres tercios, sin embargo, el peronismo y el kirchnerismo, tú dices, no hay que usar estas grandes frases, pero pareciera que el kirchnerismo al menos está en retirada. Bueno, el candidato de la cámpora, digamos, del kirchnerismo duro, que fue Juan Grabois, sacó 5% de los votos en la interna. Ayer, en un discurso claramente alineado con el partido, no queda otra salida, los peronistas, como decía el general Perón, cuando se pelean o se están peleando, se están reproduciendo y siempre que vuelen poder se alinean detrás. Que esa quizás es la jugada que no supo hacer o que todavía no sabe hacer, juntos por el cambio, independientemente de que se han planteado el jugar al kirchnerismo, aunque sea por unos días. Esa línea dura, yo creo que hoy por hoy, es historia en el electorado. Claramente ha dado muestras, las urnas han hablado, no representan ya las demandas de la sociedad, al menos la demanda de un gran sector de la sociedad, haciendo todo lo contrario. Yo no sé si tiene que ver con una cuestión de izquierda-derecha, sino que tiene que ver más con una cuestión de demanda de política pública y demanda de decisiones políticas. En un país que se encuentra en una crisis en la mayoría de las carteras, en la mayoría de sus aristas. Por supuesto, el paraguas es la crisis económica, la gran devaluación que se espera en los próximos meses. Estamos hablando de un 200% de inflación a fin de año, es lo que más o menos se está especulando. Y bueno, como eso ha impactado en el sector agropecuario, por eso no sorprende en cierta medida que elijan esta opción, porque ya tuvieron también la experiencia de Juntos por el Cambio. ¿Qué podemos esperar también desde el punto de vista económico? Hoy día veíamos la devaluación del peso argentino nuevamente y quedan 70 días de campaña. Bueno, las perspectivas no son positivas, ya como les estuve un poquito adelantando, se está hablando de un 200% de inflación para fin de año. Arrancamos con un 20% de devaluación oficial, hoy por hoy, del peso argentino, lo cual, por supuesto, y acá no hace falta ser un experto en economía, por supuesto va a tener un impacto negativo de acá a fin de año, sumado a la incertidumbre, a la incertidumbre de un candidato que ni siquiera las encuestas pudieron, las principales encuestadoras pudieron vaticinar, ni siquiera cerca el porcentaje de votos que podía llegar a sacar, con lo cual, hoy por hoy, mi ley es una opción viable, es un probable candidato presidente y, bueno, eso lleva a una mesa de negociación, impone gran cantidad de incertidumbre. Como vos mencionaste, Matilde, hace un ratito, es un candidato que no tiene una estructura partidaria tradicional, pero cuenta con una estructura mediática muy importante y eso es algo también con lo que los analistas y la política se está encontrando hoy por hoy. Es una nueva forma de hacer política masiva, espontánea, rápida, con mucha influencia y quizás con poca propuesta. Bien, vamos a ver entonces cómo se va definiendo esta segunda vuelta que prácticamente es una nueva elección. Vamos a ver las estrategias que va a ocupar cada uno y qué es lo que se va a definir el próximo 22 de octubre. Marina Lacalle, te queremos agradecer este contacto con CNN Chile para este análisis de un resultado bastante sorpresivo. Gracias por ver el video.